Si el pasado te enseñó a sobrevivir, ahora es tiempo de aprender a vivir. Carolina, la mujer de hoy te da la bienvenida hacia una vida mejor. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología y terapeuta Yvonne Richards, que está hoy con nosotros desde la ciudad de San Francisco, California, vía Skype, para atender nuestra invitación y conversar sobre el tema La Anatomía de la Soledad. Yvonne, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes. Mira qué tema tan bonito, este de La Anatomía de la Soledad. Creo que hay personas que nos podemos relacionar muy bien en ese espacio y hay otros que le tienen terror a estar solos. Claro. Por eso quería traer el tema hoy, porque el tema de la soledad tiene su lado positivo y su lado negativo. Tiene diferentes aspectos y lo llamo La Anatomía de la Soledad para poder nosotros entender un poco más sus partes, cómo está constituida, cuáles son los aspectos educativos de la soledad o los aspectos dolorosos. Porque vivimos en un mundo en el cual hay billones de personas. Y aún así el sentimiento compartido de muchas personas que caminan por el planeta es que en el fondo, y no todo el tiempo, obviamente, pero en el fondo, cada uno de nosotros está completamente solo. Hay una sensación de esta soledad aún estando con personas. Entonces, muchas personas comparten este sentimiento de estar solos y la soledad es una emoción más compleja de lo que parece. Por eso la quise traer a nuestra conciencia y nuestra atención hoy para aprender un poco más sobre esto, ¿verdad? Pero yo defino la soledad aquí en el contexto del programa y desde el desarrollo espiritual y el desarrollo humano como un estado hambriento de conexión, de unidad. Y la soledad es un estado de desconexión que representa en realidad la causa número uno de sufrimiento de nuestro planeta. Ya vamos a ver por qué. Y es este sentido profundo de aislamiento el que necesitamos remediar. Entonces, hay un trauma de desconexión que produce una percepción de estar separados de todo lo que vemos como el otro allá. Entonces, no solo esta desconexión nos causa dolor, sino que no para ahí, sino que este dolor se derrama, se rebalsa en el planeta. Entonces, cada uno tenemos una historia diferente sobre cómo perdimos ese sentido de conexión. Ya vamos a ver los diferentes tipos de soledad para entender esto un poco mejor, ¿verdad? Pero en algún momento, por alguna causa, especialmente en nuestra niñez y juventud, tuvimos experiencias que nos hicieron caer de la gracia de sentirnos uno con la vida y con todo lo que es, y uno con nosotros mismos. Entonces, cuando sentimos esa separación de yo estoy aquí, tú estás allá, la abundancia está allá, yo estoy aquí, el trabajo está allá, yo estoy aquí, mi familia está allá, yo estoy aquí, ese trabajo está afuera, mis compañeros, cuando veo todo externo a mí y yo afuera, desconectado. Entonces, empezamos una historia personal de vivir en una dicotomía en la que buscamos querer sentir conexión y a la vez hay un deseo de alejar de nosotros esa conexión que tanto ansiamos. Ya vamos a ver por qué este mecanismo se da. Entonces, es importante entender esto, que cuando nos sentimos desconectados, no sentimos, no estamos conscientes del impacto que todo tiene en nosotros ni el impacto que nosotros tenemos en todo lo que existe, en todas nuestras experiencias y como resultado, podemos causarle a algo o a alguien dolor sin percibirlo como nuestro propio dolor. Ahí es donde ya no somos capaces de la empatía. Porque cuando estamos desconectados, es aquí donde se generan las tragedias y los crímenes tales como el racismo, la segregación, la discriminación, la violencia, el conflicto. Todo crimen que se ha cometido desde el más pequeño hasta el más grande pasó y pasa porque las personas que los cometen se sienten separadas y desconectadas de la persona en contra de quien el crimen ha sido cometido. La persona, el animal, la naturaleza, ¿verdad? Si estamos verdaderamente conectados con algo, no lo vamos a lastimar. Ni vamos a causarle dolor porque si no nos causamos dolor a nosotros mismos. ¿Ves alguna diferencia, Ivonne, entre sentirte y estar? Claro. Porque una cosa es sentirte, pero en la realidad no estás. Claro. Y no solo eso. Entre, digamos, entonces, cuando yo hablo de soledad en el contexto del programa, hoy estoy hablando de cuando nos sentimos desconectados. Sin embargo, está lo que yo le llamo, ni siquiera sé si la palabra existe en español, pero yo le llamo solitud. Los momentos en los cuales yo me retiro a estar conmigo mismo, en donde son momentos de recogimiento que son extremadamente valiosos y necesarios para digerir la información, para digerir experiencias, y en donde hay mecanismos importantes de retirarnos para poder recuperarnos o restaurarnos. Pero esa solitud es sana. ¿Por qué? Porque me trae paz. Porque siento que me retroalimenta. Y porque no me da miedo estar conmigo. Entonces, cuando yo me retiro, ¡ay no! Yo quiero estar sola. Yo me he ido, voy a agarrar el carro, y me he ido a un lugar que me encanta, donde está el mar, y me voy sola. Y me he ido por cuatro días. ¡Qué rico! Y no me estoy peleando con mi marido, no. Es solo, yo necesito ese tiempo conmigo, y me encanta cuando lo he podido hacer. Ah, pero a mí no me da miedo estar sola conmigo. Me gusto. Me caigo muy bien. Entonces, no hay una desconexión de mí, de mí. ¿Ves? Esa es la gran diferencia entre lo que yo llamo soledad y solitud. Pero vamos a entrar un poco más profundo a ver los tipos de soledad para poder distinguir, ¿no? Pero la soledad tiene ese aire corrosivo de sentirme aislado, de sentirnos que no nos entienden, de sentir que estoy en un grupo al cual no pertenezco, a sentirme como bicho raro. Tú no sabes cuántos de mis clientes, o en talleres, este ha sido un comentario que se repite y se repite. Siento que soy diferente. No caso aquí, no pertenezco, no encuentro mi grupo, no encuentro la gente que me pueda entender. No logro expresar lo que siento, pero me siento que no me entienden. Entonces, esa desconexión es la que tenemos que tenerle cuidado. Porque estamos en ese momento desconectados de nosotros mismos, estamos desconectados de los demás, desconectados de Dios. Y es muy común, es muy común, dices tú, Ivonne, el que alguien se pueda sentir con esa sensación de bicho raro, no pertenezco, nadie me entiende. ¿Crees tú que es muy común? Es muy común. Es muy común y hay un cuerpo creciente de evidencia científica, digamos en los diarios de psicología. Este es un cuerpo de evidencia muy convincente que sugiere que hay una epidemia de soledad y aislamiento social en el mundo con efectos negativos significativos en la salud física y mental. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los índices de suicidio de los adolescentes. Entonces, fíjate que la soledad afecta a más de un tercio de los adultos, por lo menos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y tiene efectos negativos en la salud mental y tiene una incidencia en el empeoramiento de la depresión, la ansiedad, en los trastornos del estado de ánimo, el deterioro cognitivo, en la salud física. Y esto lleva a índices altos de deterioro cardiovascular, dolores crónicos, fatigas, dolores inexplicables, ¿verdad? Entonces, hay ciertos grupos de edad que son más sensitivos a estar en estados más crónicos, si lo quieres ver así de soledad, en particular los adolescentes, los adultos jóvenes y los adultos mayores, ¿no? Ya los ancianos, por ejemplo. Entonces, parecen estar particularmente, con base en tanto estudio, particularmente en riesgo, ¿verdad? Entonces, es por esta desconexión que suceden, bueno, no es la única causa, pero tienen una gran incidencia en estados depresivos, en el abuso de sustancias. Las sustancias, las adicciones, simplemente son mecanismos que usamos para no sentir, para anestesiarnos, para no estar aquí, para no sentir. Entonces, o para sentir sentimientos falsos de éxtasis y de estar elevados y de estar abiertos y contentos, pero es artificial, ¿no? Claro. Es momentáneo. De alguna forma, Ivonne, ¿se estará inconsciente o al rato conscientemente buscando sustituir o llenar ese vacío con todo lo que son los celulares, iPads, computadoras, juegos electrónicos y todo eso? No solo con la droga, el alcohol, el sexo, sino que también… Absolutamente. ¿Verdad? Absolutamente. 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 ¿Y en particular los riesgos para la salud asociados con la soledad y el aislamiento social? tienen que ver, la investigación indica que el compromiso y el uso constante con el internet y las redes sociales exacerba los sentimientos de soledad, depresión y ansiedad, son distractores, uno dice, ahí sí encontré a mi amiga y bueno, en algunos casos ha servido de plataformas de reencuentro, de digamos para dirigir grupos de mujeres, o sea, tiene su aspecto positivo las redes sociales y ya estamos montados, como digo yo, en el caballo, no podemos evitarlo, pero lo que depende, no son las redes sociales el problema, el problema somos con qué tipo de conciencia nos relacionamos con las redes sociales. Claro, porque ahí nos dejamos impactar más por números tal vez, Ivonne, porque tengo mil amigos en redes sociales o cinco mil o diez mil o tengo una página y entonces soy famoso, me siguen 20 millones de personas y eso como que me da todavía, si estoy manejando mal, toda esa parte de la tecnología me va a mandar a un mundo todavía como espacial, algo cibernético, aislado todavía más y el vacío se va a hacer todavía más grande, entonces ahí vale recalcar la importancia de la relación humano con humano, o sea, no tomar un café por internet, sino que juntémonos en un lugar y tomémonos el café, vení a mi casa, voy a la tuya o hagamos algo, pero compartamos. Claro, absolutamente, y también el establecimiento de límites cuando yo me relaciono con las redes sociales, hacernos preguntas importantes, por ejemplo, yo fui a cenar con mi esposo la semana pasada y estábamos en un restaurante y entra una pareja tal vez más o menos en sus 30, entre tal vez 30 y 36 años, lindos los dos, y se sientan, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Y no lo digo desde el juicio, ellos están en sus propios viajes, pero sí son ejemplos de entender qué es lo que yo no quiero para mí, pero inmediatamente él saca su celular, ella saca su iPad y en el restaurante nunca se hablaron, nosotros llegamos antes y nosotros estábamos en la cháchara, yo no sé qué tanto hablamos con mi esposo, pero hablamos, y el asunto es que la pareja yo los observaba, los observaba con ternura, porque yo pienso que el objetivo de salir a cenar con alguien es conocerlo más, saber en qué estamos, qué estamos pensando, no sé, el compartir la alegría de estar con otro, ¿no? Claro. Sea tu amigo, sea tu vecino, sea tu esposo, tu hijo, pero entonces ahí es donde debemos disciplinarnos. Pero ¿qué llena esto? Tal vez ellos tienen cosas que hablar que no se atreven a decirse, tal vez el amor está apagado, tal vez tienen un gran desacuerdo, o sea, yo no puedo juzgar la razón, ¿no? Y ellos tienen su vida, pero el punto es, nos ayuda a evadir lo que tenemos enfrente. Claro. Nos ayuda a distraernos de lo que de verdad le deberíamos estar poniendo atención. Claro, porque en apariencia estás con el que no está, porque solo apariencia, y estás desperdiciando la oportunidad de estar con el que estás. Así es, así es, pero luego entonces ves que estamos hablando de aislamiento. Esta pareja estaba aislada del ambiente y aislada de sí mismos y aislada entre ellos. Claro. Entonces, yo tampoco sé si es una pareja romántica, ¿no? Pero aunque seas pareja de, seas, vas con tu hermano o vas con tu compañero de trabajo y están en medio de un proyecto, yo he visto gente muy conectada trabajando juntos en un restaurante, por ejemplo. Ajá. ¿No? Entonces, yo sigo diciendo que el problema no son las redes sociales, porque de nuevo nos victimizamos. Ay, es que las redes sociales son el problema. No, las redes sociales son un recurso y un vehículo. ¿Cómo lo uso yo? Esa es mi responsabilidad. Claro, el mal uso o el buen uso. Exactamente, porque tiene cosas muy positivas, ¿verdad? Pero el punto acá es que para ser felices, que a la larga tú haces tu programa, yo trabajo en lo que trabajo. ¿Por qué? Porque queremos un planeta más feliz, queremos ver gente feliz, queremos ver gente exitosa, queremos ver gente que crea vidas ejemplares. Eso es lo que nosotros, o por lo menos creo que nos une ese objetivo común, entre otros muchos, pero vamos en que para ser felices necesitamos vínculos íntimos. Necesitamos poder confiar y sentir que pertenecemos. Necesitamos poder obtener y brindar apoyo. Y las relaciones sólidas son clave para una vida feliz. Pero a mí me gusta llevarlo aún más profundo, porque la relación número uno es la de uno con uno. Claro. Y la de uno con Dios, que al final Dios está en uno. Entonces, cuando nos sentimos desconectados de algo superior, algo que crea cosas tan hermosas, entonces, ¿de dónde tomamos los puntos de referencia para conectarnos, verdad? Entonces, fíjate esta, digamos, dicotomía. Te voy a dar, digamos, vamos a hablar de la sintomatología de la soledad. Porque es interesante que uno puede asumir que al sentirse uno solo, uno haría, o uno, podría uno decir, si usamos la lógica, bueno, las personas se volverían más cálidas, más ansiosas por la conexión y más aceptadoras de las diferencias de los demás. Porque obviamente cuando estoy conectado, yo tengo esa compasión de ver al otro, wow, yo también hice esto. Yo también he hablado violentamente, yo también, y creamos esta conciencia de no dañar a nada ni a nadie. No puedo tener un perro en el jardín olvidado, porque a la que estoy olvidando es a mí. Me explico, no puedo hacerle daño a una planta y no regarla. ¿Por qué? Porque yo soy la planta y la planta soy yo. Yo soy el perrito, el perrito soy yo. Es esa conexión, esa interrelación con la vida, ¿no? Pero entonces uno asumiría, wow, si te sientes solo, pues estarás abierto a ser amigos y por lo tanto hacerte la vida más fácil. Pero lo interesante es que es lo contrario. Ok, hay un mecanismo de defensa y una dicotomía. Cuando ya estamos desconectados, la soledad nos hace actuar en formas extrañas, tales como hacernos, fíjate que no dije sentirnos, nos hacemos más frágiles, negativos y autocríticos. Esa es una excelente sintomatología, ¿no? Cuando las personas se sienten solas, en realidad aceptan mucho menos a nuevos amigos potenciales que cuando están contentas socialmente. O sea, es muy difícil acercárseles y que ellas puedan aceptar, ah, bueno, esta persona se acercó a mí, ¿no? Veamos de qué se tratan. Fíjate que se ha demostrado que los estudiantes solitarios son menos, y no dije introvertidos, ¿ok? Porque tú, está el temperamento y puede haber alguien introvertido, pero estamos hablando de niños y estudiantes aislados, que son solitarios. Yo fui maestra por muchos años, y uno puede distinguir en el campo de juego, en el recreo, en la clase, los niños que están aislados y solitarios. A mí, perdón, a mí esos niños, cuando yo era chiquita, me recuerdo, me partían el corazón y sentía como una atracción hacia ellos, como por qué están así. Entonces yo me acercaba y les hablaba, ¿cómo te llamás? ¿en qué grado estás? O si era mi compañero más, o sea, a mí me encantaba darle la bienvenida a una compañera, yo estaba en Colegio de Monjas, cuando llegaba alguien nuevo, porque yo viví esa experiencia de pasarme de Mazatenango a Quetzaltenango en el mes de mayo. Imagínate en qué mes del año iban ya en el colegio, cuando yo caigo en paracaídas, y esa sensación de que todos te ven como bicho raro, ¿qué onda? ¿qué loca? o ¿por qué viene hasta en mayo al colegio? Entonces esas miradas, cuando uno es pollo comprado, las sentís como lacerantes. Entonces, como no me gustó esa sensación, esa bienvenida que me dieron, a partir de ese momento, cuando llegaba alguien nuevo, yo me acercaba para darle la bienvenida y que no sintiera eso. Claro, esa es la empatía, ¿verdad? Pero eso me dice a mí que tú estabas conectada. Sí. Pero muchas veces hemos tratado de hacer lo que tú dices, que es ejemplar y maravilloso, y debemos continuar haciéndolo. No importa la respuesta del otro. Pero a veces vemos que hay gente, como decimos, no se deja querer. Es cierto. Sí, que uno trata, pero no se ve una respuesta, ¿no? No se ve una reacción. Y esto es parte, digamos, de esta dinámica con la soledad que es importante observar, ¿verdad? Entonces, se ha demostrado que los estudiantes solitarios son menos receptivos a sus compañeros de clase durante las discusiones de clase. Y ellos proporcionan una retroalimentación menos apropiada, menos efectiva, que los estudiantes que no son solitarios, ¿verdad? No tienen la habilidad en ese momento de conectarse y de opinar y de ser festejeros y estar en esa conexión, ¿verdad? Porque, ojo, también tenemos a los payasos de la clase, a los que alegran el grupo, pero se han visto suicidios también con este tipo de niños, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablo de la soledad, porque ver a alguien alegre y conectado, uno lee las noticias cuando alguien se ha suicidado, donde la gente dice, pero si yo nunca vi ningún problema, era una persona extrovertida, tenía un buen trabajo, parece que lo tienen todo, pero está esta desconexión. Entonces, estamos hablando de vínculos íntimos, internos y externos. Y, Bon, alguien que está, la sintomatología podría ser también alguien que está a la defensiva. Sí, sí, porque están siempre defendiéndose, sí. Por ejemplo, cuando las personas se sienten rechazadas o excluidas o lo interpretan así, tienen a ser más agresivas, más autodestructivas, menos cooperativas y útiles, menos propensas a hacer el trabajo difícil, menos propensas a pensar con claridad. Entonces, sí, cuando nosotros vemos gente muy agresiva, están desconectados. ¿Cómo puedo ser agresiva contigo si tú eres yo y yo soy tú? Entonces, los mecanismos de defensa agresivos es porque hay temor. Es como que yo agarrara un martillo con mi mano derecha y le diera el martillazo a mi mano izquierda. Ajá, exactamente. ¿Qué me importa? Pero si es mi mano. O sea, es lo mismo. Exactamente así. Exactamente así. Absolutamente. Fíjate que hay un fenómeno muy interesante y es que hay personas que se sienten muy solas y la soledad los llevan a pegarse ansiosamente y crean vínculos con los personajes de televisión. Ok. Esto es un fenómeno muy interesante. Y yo lo he visto en comedias, por ejemplo. Como que lo exageran en las comedias. Pero tú ves como, por ejemplo, la novela llena esa soledad y me da algo. Entonces empiezo a hablar de los personajes como si existieran y se crea un vínculo con los personajes y cuando la telenovela se terminó después de 5.000 años, me siento sola. Más sola de lo que me sentía antes. Es porque vino a llenar un espacio. Es porque vino a llenar un espacio. Ese drama o ese personaje que admiro tanto me llenó en algo. Me conecté con algo, pero es una conexión irreal, ¿no? Porque es un personaje. No es una persona real, ¿no? Pero son como las sintomatologías, ¿no? Estaba viendo esta comedia de Friends que hace años, ¿no? Y llega uno de los personajes, para quienes nunca lo han visto, uno de los personajes es un actor en ciernes. Joey. Y entonces él es parte de una novela. Están filmando una novela. Y llega una mujer hermosísima a buscarlo, pero lo encuentra. Ella al fin lo encuentra y todos los amigos están preocupados por él porque él es un stalker, ¿verdad? Pero al fin la mujer lo contacta, pero ella le habla a él como al personaje. Ella no logra distinguir que él es una persona diferente al personaje. Y se establece una serie de eventos muy graciosos, ¿no? Pero no estamos exagerando. Esto sucede. Esto sucede. Entonces, he visto programas, por ejemplo, estaba viendo esta cantante, como me gusta. Ay, que canta esta canción. Hello. ¿Cómo se llama la inglesa? ¿Adel? Sí. Sí. Entonces, estaba yo pasando los canales y hay un concurso de mujeres que cantan como ella y se visten como ella y tienen hasta el peso de ella. O sea, tratan de ser iguales a ellas. Y también lo puedes ver con Elvis. Tanta gente que lo ha querido emular y se visten igual. Este tipo de perder mi propia identidad para tomarla de una persona que admiro nos habla de una desconexión profunda con uno mismo. Y veo externamente algo que admiro del otro, pero quiero ser como él, cantar como él, en vez de crear mis propias canciones, en vez de crear mi propio estilo. Entonces, estas mujeres hacen concursos para ver quién canta más parecido a Adel. Y yo me quedo sorprendida porque vamos a que seguimos buscando afuera lo que no logro encontrar adentro. Entonces, hay una soledad profunda de mí. ¿Qué pasa si el artista que yo admiro muere? Entonces, lo idolatrizamos. ¿Qué pasa si el artista nos decepciona con alguna actitud o lo arrestaron o la arrestaron por algún tipo de mala conducta o una conducta inmoral? Entonces, nos decepcionamos. Entonces, empezamos a vivir completamente fuera del foco de quienes nosotros somos. Una cosa es admirar a alguien, reconocerlo y que me encante y comprar los tickets del concierto cada vez que Adel viene. Pero de eso a querer yo ser como ella y armar mi cuerpo, mi ropa, invertir mi tiempo, entonces nos habla de una desconexión, de una soledad. ¿No? Esa es otra sintomatología, ¿verdad? Ese fenómeno se dio en español con Gloria Trevi, en toda esa época, cuando ella, antes de que la cayera presa y todo lo que giró en torno a ella, fue fuerte también. Sí, imagínate. Pero entonces, estas son sintomatologías que hay que tener presente, especialmente si uno lo observa en otros que uno puede tal vez crear un cambio con ellos, ¿verdad? También la soledad nos hace ansiosos y nos hace sentir mucha preocupación por el rechazo. Entonces, todo, entonces estoy hipersensible, que era lo que tú me hablabas, esa es la gente que tal vez al estar hipersensible reacciona agresivamente, pero también está la gente que vive como una pequeña ardillita, asustada todo el tiempo. Y si alguien me vio feo, o yo creo que me vio feo, es estar pendiente a sentirse uno rechazado, ¿verdad? Porque se lo toman todo personal. Así es, así es, pero entonces vamos viendo el perfil de la soledad y lo que puede producir, ¿no? Puede obviamente producir depresión, aislamiento, diálogos internos negativos, es que a mí nadie me entiende, no me siento parte de... Entonces, traemos esto al programa para que nos analicemos a nosotros mismos y podamos ver, ok, puedo volver a conectarme y cómo volver a conectarme, porque ya lo hablaremos en algún momento, pero antes de eso vamos a hablar de algunos tipos de soledad que yo he identificado, ¿no? Que se producen por ciertas experiencias y eventos. Primero hay una soledad por una nueva situación. Entonces, cuando uno se muda a una nueva ciudad, a un nuevo vecindario, cuando uno empieza una nueva vida sin la pareja, cuando después de un divorcio, y como tú bien hablabas, el cambiarse a una escuela, a un colegio nuevo, este tipo de situaciones nuevas, bueno, nos saca de lo que estábamos acostumbrados y nos crean nuevos retos y hay esta soledad, es natural sentirla, ¿no? Pero nos toca tratar de encontrar vínculos en esta nueva situación lo más pronto posible. Claro, no podemos forzar los vínculos, pero puedo crear acciones para sentirme menos sola en esta situación, pero es natural, es natural que haya esta soledad como la que tú describiste que sentiste cuando te cambiaron de colegio, ¿no? Claro, sentí bicho raro, pero así, horrible, horrible. Así es. No, en serio, porque vendí paliducho porque venía de la costa, a una ciudad donde todo el mundo tiene chapas, así con sus cachetes rosados, porque en tierra fría se ponen los cachetes así. Yo congelada porque venía de la costa, ellos como muy naturales en su clima. En mayo, es que de verdad, en mayo, y tú dices ya casi que vienen los exámenes de medio año y tú cayendo apenas a empezar el año escolar ahí. Claro, es bastante fuerte, ¿no? Yo me he movido mucho de país, me he movido mi casa, como digo, voy con mis bártulos y me he ido a ubicar a varios lugares, ¿verdad? Pero desde hasta cómo huele un lugar es diferente. Total, total. Entonces, tienes que empezar a crear puntos de referencia, pero ser muy asertivo. En vez de aislarte, aceptar ayuda, si el vecino te viene a hablar, si alguien te dijo algo, estar receptivo lo más posible, ¿verdad? Hay una soledad por sentir, como ya hemos dicho, que soy diferente. Entonces, uno se siente diferente, y ya vamos a ver por qué, de otras personas, pero de una forma importante, ¿no? Que te hace sentir aislado. Entonces, tal vez estamos en un ambiente donde a todo el mundo le gusta hacer deportes al aire libre, pero a ti no. Entonces, nos es difícil conectarnos, tal vez porque hay intereses diferentes. Hay puntos de vista diferentes, pero eso siempre lo vamos a encontrar, pero a veces vivimos o estamos en ambientes en donde, especialmente, esto empieza mucho en la familia, cuando todo el mundo piensa de un modo, pero siempre hay un hijo que va a ser diferente. Que va a pensar en forma diferente, que quiere relacionarse en forma diferente, y en el momento en que ha sido juzgado por ser diferente, entonces empieza el aislamiento, ¿no? Cuando se cataloga como erróneo. Esto está conectado a algo que voy a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? También está la soledad del no cariño. Entonces, uno puede tener muchos familiares y amigos, pero si yo no me siento amado, si no hay un cariño, si no hay un toque suave, si no hay un toque, un abrazo. Entonces, también puede ser que uno tenga familiares y amigos, pero no tenga pareja, o que tengas pareja, pero toda tu familia está lejos, o tu familia tal vez ha muerto, y era su hijo único, por ejemplo. Entonces, se da esta soledad de sentir que no encuentro una red amorosa que me sostenga, ¿no? Entonces, es muy importante, yo siempre digo que cuando uno se siente no amado, nos toca amar. Entonces, nos toca a nosotros amar, demostrar el amor y el cariño que queremos que nos demuestren a nosotros, y nos toca empezar por darnos ese cariño y este toque suave a nosotros mismos. Claro, esa caricia física y verbal, empezarla con uno hacia uno. Así es, así es. Entonces, hay una soledad que algunas personas tal vez no la van a entender y otras sí, pero es la soledad de estar sin animales. Yo siempre he tenido perros súper consentidos y amorosos, y hace dos años yo tenía una perrita, se llamaba Lucy, y Lucy y yo éramos inseparables. O sea, donde iba ella, iba yo, y viceversa. Y Lucy, a los 17 años y medio, murió. Murió de un ataque cardíaco en el carro conmigo. Tuvimos que parar el carro. Yo sabía lo que estaba pasando y pudimos bendecirla, agradecerle, pero la vi morir, ¿no? Fue muy fuerte. Entonces, ese vacío en la casa sin ella, y yo sentía que me estaba bañando y sentía que la tenía al lado. Era como la sensación de que andábamos como en unidad por todos lados. Era una soledad y yo sentía que me ahogaba. Y, pues, en mi vida, el resto todo estaba muy bien, pero sentía que me ahogaba. Entonces, daba caminatas largas, que ese es mi remedio para muchas cosas, y me iba a conectar con padre y le pedía a padre que me ayudara a reconciliar y a confiar que ella había trascendido y que esta soledad, este gran vacío, lo llenara con su amor incondicional y que yo quería dejar ir. Bueno, entonces, en este tipo de soledad, tal vez yo tenía un canarito y ahorita donde vivo no puedo tener uno. Es importante reconocerla, porque no queremos que como una bola de nieve se riegue en otras partes de la vida, sino podemos identificar que esto es lo que me hace falta. Entonces, o puedo tener un animalito y adquirirlo, salvar algún animalito de alguna realidad difícil, rescatar, ¿no?, o aceptar que tengo ese vacío y ponerlo como uno de mis sueños y decir, bueno, me va a, en algún momento yo voy a honrar esta soledad, voy a poder llenarla con un animalito. Y en mi historia fue muy lindo, porque yo dije, ok, como ella ya estaba ancianita, pues estábamos muy atados a ella y a sus medicinas y sus cosas. Entonces, yo sentí también una parte muy deliciosa de libertad, de decir, ay, hay un concierto en San Francisco. Ay, bueno, vamos, ya no había que llamar a la pet sitter o al vecino. Era todo una operación tener que salir por varias horas, ¿no? Entonces empezamos a disfrutar y a viajar y bueno, y en eso estoy un día y estamos, vamos a sentarnos a ver la televisión y un vecino nuestro toca la puerta y nos dice, oigan, chicos, yo salvé a un perro del freeway, pero no sé qué hacer con él, porque mis papás, él es joven, mis papás no aceptan un perro en la casa. Entonces yo le dije, bueno, déjalo aquí, yo mañana lo llevo al veterinario a ver si tiene un chip, ¿verdad? Bueno, para hacer corta la historia, yo siempre digo que mi perro se llama Milo y yo siempre digo que Dios me lo trajo a la puerta como un encarguito de su creación, porque nunca encontramos al dueño, él no estaba en muy buenas condiciones, estaba muy lleno de pulgas, todo flaco, pero bueno, es una belleza y es dulce como la miel. Entonces yo siento que debemos fluir en este tipo de soledad, honrarla y entenderla y saber que me siento sola de este animalito que tanto he amado, pero siempre hay otro que necesita ese mismo cuidado, ese mismo amor, entonces me siento dichosa y llena de gratitud, porque yo siempre cuando lo estoy cepillando en la mañana le digo, Milo, tú eres mi encarguito que Dios me trajo y así te cuido y te honro porque eres de él. Sí, pero me lo trajo a la puerta, literalmente, pero así puede llegar el amor, así, tengo otra historia de otra señora, tal vez no nos da tiempo otro día la cuento, pero a ella le llegó el amor a la puerta. ¿De una persona? ¿El amor de una persona? Sí, ella era viuda y con sus hijos adolescentes, ¿verdad? Y el esposo pues la dejó, gracias a Dios, bueno, en una buena posición, pero ella quería tener pareja, pero es muy difícil, ¿no? Que con los hijos, que todo lo que uno se dice, ¿no? Que los hijos es difícil, ¿verdad? Pero un día estaba ella en su casa y le tocaron el timbre y era este señor que creyó que estaba tocando en la casa de los vecinos. Él se equivocó de dirección y ella era muy buena amiga de los vecinos. Entonces ella le dijo, bueno, no, ellos no están en la casa, déjame llamarlos. O sea, ella corroboró que le estuviera diciendo la verdad, ¿no? Y ellos le dijeron, claro, él es un gran amigo nuestro, el señor era americano. Y bueno, ella lo pasó adelante a tomar un café en lo que los vecinos llegaban. Pero en toda esa historia conectaron y entonces luego terminaron enamorándose y luego terminaron casándose. O sea que sí es cierto que el amor toca tu puerta. Sí, literalmente. Literalmente, pero vamos pues a que nos podemos sentir solos de una pareja, sí. Y nos podemos sentir solos por un animalito. Pero la vida tiene su forma de reciclarse. Y es importante tener esa conciencia, ¿no? Que estas soledades a veces uno dice, o la gente podría juzgarnos y decir, ¡Ay, no! Dame un segundo, Carolina. Ok. Ahí está el perro dando, haciéndose presente. No hay problema. Se dan cuenta de todo lo que nos está explicando Ivonne, los tipos de soledad, toda esa sintomatología que nos puede ir dando la pista de por qué es que estamos apáticos, por qué es que nos estemos tan desanimados. Y tiene que ver con todo esto que Ivonne está explicando. Era el perrito. Así es. Era Milo. Era Milo. En realidad no, es el perrito de un vecino que me lo viene a dejar en el día. Ah, ok. Cuando se van a trabajar. Milo tiene muchos amigos. Ah, mira. Yo dije, el Milo dijo su nombre y llegó a decir presente. Oye su nombre, presente. Bueno, tenemos también la soledad de, yo le llamo la soledad que se produce sin tiempo para mí. Así la titulo, ¿no? Esta soledad es cuando estamos solos, nos sentimos solos de no estar con nosotros mismos. De no tener tiempo para nosotros y de honrar nuestros momentos, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto de este sin tiempo para mí. Pero también está el sentir que otros no tienen tiempo para mí, ¿no? Que tenemos amigos pero están demasiado ocupados con sus propias vidas. O que tengamos amigos que están pasando por ciertas fases en la vida y ya no tenemos la misma conexión con ellos. Entonces, este tipo de soledad también es muy válida, ¿no? A mí aquí en los Estados Unidos, en el área donde vivo, la gente trabaja mucho. Y me costó un tiempo poder crear amistades. Pero bueno, con el tiempo se van creando y uno con receptividad. Ah, y diciendo, sí, otro decía, sí, ¿quieres ir a no sé qué? Sí. Para empezar a crear amistades, ¿no? Pero es importante notar que cuando sentimos que alguien no tiene tiempo para nosotros, entonces nos toca a nosotros de nuevo decir, ¿y yo para quién no he tenido tiempo? ¿Con quién me puedo conectar? ¿Que se ha querido conectar conmigo? Y yo siempre digo que no. ¿Cómo lleno estos espacios en donde en este momento me siento vacía? Voy a respetar que mi amigo o mi amiga está en esta etapa y yo me voy a llenar de otras cosas. Es importante entrar en conciencia de estas soledades porque a veces nos sentimos como de bajón y no sabemos por qué. Entonces, a veces podemos sentirnos solos también porque tal vez tenemos una vida de trabajo plena y tenemos muchos amigos afuera, pero cuando nos retiramos a la casa tal vez necesitamos la presencia tranquila y amorosa de alguien más y no la tenemos. Entonces, ese es otro tipo de soledad, ¿no? Por viudés, porque no he encontrado una pareja, porque terminó una relación, pero esa compañía en casa es otro tipo de soledad, ¿verdad? Y está la soledad por separación de nosotros mismos. Hay una fragmentación que ocurre en nuestro mundo interno que se refleja en el mundo externo. Esta fragmentación es muy interesante porque se basa en el trabajo de Carl Jung, donde él habla de que estamos divididos en luz y sombra y en donde nosotros tenemos características positivas y negativas. Pero el problema viene en que, fíjate, a menos que una persona experimente un trauma de concepción o de gestación, en general los seres humanos nacemos completos. Un bebé está completamente dentro de sí mismo. Lo ve uno cuando ellos juegan y se ríen y están tan presentes los bebés, ¿verdad? Pero, obviamente, somos dependientes de la familia en la que nacemos para nuestra sobrevivencia. Y es desde esa familia y sus costumbres y hábitos desde la cual aprendemos a relacionarnos en una sociedad que, a su vez, tiene sus peros, ¿verdad? No está completamente evolucionada, pero básicamente aprendemos que algunos aspectos de nosotros son aceptables y otros no. Lo que es aceptable versus lo que es inaceptable depende de la perspectiva de la familia en la que nacemos, ¿verdad? Entonces, los aspectos que dentro de nuestra familia son vistos como inaceptables, sean positivos o negativos, pero para la familia es inaceptable, son rechazados y castigados por la familia. Y los aspectos que son vistos como aceptables son incluidos y nos acercan a la familia. Entonces, esencialmente nos enseñan o demuestran amor solamente en respuesta a las cosas que las personas de la familia desean incluir en sus vidas, ¿sí? Imagínate cuánto condicionamiento. Claro. Entonces, por ejemplo, si es un papá y una mamá muy intelectuales y muy serios, pero nació un payaso y nació súper sociable ese niño y echa bromas en todos lados y el niño obviamente en su espontaneidad tal vez no sabe los lugares y los momentos, pero si lo castigan con una mirada o lo sancionan por esta parte de su personalidad, el niño la oculta. Y ya en nombre de la sobrevivencia, cada uno de nosotros en nuestra niñez tratamos de ganar control sobre el ambiente, ¿verdad? Y entonces, obviamente, para preservar la paz y la aceptación y el ser parte del grupo, hacemos como desaparecer estas partes de nosotros, quitarlas o negar esos aspectos que se encuentran con la desaprobación de la familia y exageramos los que tienen aprobación. Claro. Y es así como nos fragmentamos. Así nos desconectamos, así se apaga nuestra luz. Así se apaga nuestra luz y así nosotros negamos partes de nosotros mismos, nos desasociamos de lo que sabemos que no es aprobado, de lo que sabemos que sí es aprobado. Entonces, se crea una gran soledad de nosotros mismos, no estamos completos porque hay partes de nosotros que tenemos escondidas. Entonces, imagínate, hablemos de abundancia y de dinero. Si yo nazco en una familia donde el dinero no es bien visto porque sospechan del dinero, porque es mal habido, porque el dinero hace que las personas hagan cosas depravadas o corruptas y esa es la tonalidad, ¿cómo entonces yo empiezo a identificarme y ser pobre y andar siempre al real menos cuartío? Eso es lo que mi familia acepta. Pero yo adentro tal vez vengo con la habilidad de hacer dinero, soy comerciante, puedo hacerlo. Pero me voy a retirar de esa comerciante tremenda que tengo y voy a estar siempre en el mismo sufrimiento y perpetúo la escasez porque es lo que mi familia aceptaba, pero yo no logro ver en mí mi capacidad de hacer dinero. Lo mismo es con cualquier otra actitud. ¿Qué pasa si es una mujer fuerte, de gran carácter, pero nací en una casa en donde las mujeres tenían que bajar la cabeza? Y la que no bajaba la cabeza, le pegaban. Entonces, esta mujer, esta guerrera se esconde. Y me siento culpable cuando sale. Y entonces mejor la niego. Pero la guerrera y la cobarde soy yo, yo soy las dos. Entonces viene lo que Carl Jung llamaba la disociación entre la luz y la sombra, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para integrarnos? Es aceptar nuestras partes perdidas. Porque es como que vivimos en la añoranza de nosotros mismos. Eso te iba a decir. Es cuando puedes estar viendo con gran admiración hacia afuera, en la parte positiva y en la parte negativa, con una envidia espantosa. Así es. Hacia lo que alguien tiene. Así es. Porque yo no creo que yo lo puedo crear. Pero ¿por qué no lo puedo crear? Porque no veo en mí esa guerrera de luz interna que logra crear lo que... O la manifestadora. Entonces, se crea esta gran división y fragmentación interna. Entonces vivo en esa soledad de mí. ¿Qué pasa si te fascinaría ir a bailar? Pero, uy, no. No es bien visto donde vivo. Que me destrabe ahí. Porque las mujeres no. Hay que tener cuidado. O también en ambientes donde la violencia es reforzada. Y solo a gritos se logra todo. Entonces yo exagero y soy igual de agresiva. Y soy igual de violenta. Pero, ¿en dónde está mi parte suave? La amable. La amorosa. Entonces nos toca entrar en un trabajo de integración de todas las partes que yo soy. Y a través de la oración. Por eso lo traemos al programa. Para hacernos conscientes de esto. Y saber que entonces nuestros diálogos con lo divino. Son diálogos importantes, ¿verdad? Es decir, padre, ayúdame a integrar todo lo que veo y no veo. Porque muchas cosas, como están negadas, escondidas y hundidas, no las vemos. Pero hay pistas, ¿verdad? Por ejemplo, la pista número uno es sobre nuestro programa del juicio. En el momento en que yo miro algo que detesto de otro. Es una parte que yo no tengo integrada de mí. Esa es la señal. Lo que no soporto. El otro viene a reflejarme esto que tengo tan escondido y negado. Que lo tengo que ver en otro porque no logro verlo en mí. Es fascinante. Y puede ser también lo que admiras y no te das permiso a hacer. Exactamente. De nuevo, volvamos a Adele y al ejemplo de Adele. Estas mujeres que yo vi cantar tenían unas voces espectaculares. Pero están proyectando en otros lo que creen que ellas no logran ver a esa cantante, a esa mujer brillante, creativa y auténtica. Y la estoy copiando porque no logro ver mi luz. No logro ver que yo soy capaz de eso y más. Es fascinante. Es fascinante. Entonces, para las madres que nos están escuchando, es muy importante que estén conscientes que a sus hijos hay que aceptarlos. Y las partes que tal vez no entendemos, que nos hacen sentir incómodos, son partes que hay que respetar. No porque a mí no me guste, el hijo no es así. No puedo negar a mi hijo y lo que él o ella es. ¿Verdad? Porque es nuestra esencia. Así somos, así venimos, así estamos construidos. Así es el chip con el que padre nos hizo, ¿verdad? Bueno, entonces se da esa gran soledad. Y luego hay una soledad por vergüenza. Esta soledad se da cuando no nos sentimos deseados. Cuando nos han hecho sentir que hay algo repulsivo y no aceptable en nosotros. Entonces, es muy interesante, la vergüenza nos encoge, nos encogemos. Hay un movimiento muscular y celular de encogimiento dentro de nosotros mismos. Nos separamos de la vida, nos separamos de las cosas, nos desconectamos. Porque como no nos sentimos aceptados, como hay algo repulsivo en nosotros. Entonces, porque así no lo han hecho sentir. Entonces, ahí viene de nuevo el trabajo personal. De verdad que tengo vergüenza. También es posible que hayamos participado o hayamos sido receptores de experiencias que nos avergüenzan. Entonces, caminamos por la vida con esa vergüenza. De haber lastimado a alguien, de haber hecho algo incorrecto, de haber hecho algo inmoral. O de haber sido, como digo, receptor de experiencias terribles, ¿verdad? Yo he trabajado y me ha pasado ya con varias mujeres que en su momento, cuando al fin ya establecemos un lazo de gran... Un vínculo de respeto y de que ellas se sientan seguras conmigo en el proceso de terapia, vienen eventos donde han sido violadas. Y que los han tenido escondidos por mucho tiempo. Por vergüenza. Porque sienten vergüenza. Culpa y vergüenza. Culpa y vergüenza por algo. Que no tienen por qué sentir culpa y vergüenza. Pero la sienten. Pero a veces he estado con una persona dos años. Hasta que este asunto sale a la luz. Entonces, esto nos desconecta. Porque vivimos y andamos con esa vergüenza. Y nos hacemos pequeñas. Y tal vez ya no logramos ser completamente quienes somos. Ya no nos ponemos una falda corta. Ya no... Ningún pantalón tallado. Nada que yo pueda hacer. Pero si es parte de mi expresión personal, la sacrifico. Por esa vergüenza que llevo. O porque éramos jóvenes e hicimos algo incorrecto. Entonces, aquí nos toca, si fuese el caso, de haber hecho algo incorrecto o inmoral o no aceptable. Donde yo tal vez me dañé a mí misma. O mismo, ¿verdad? Nos toca el perdón. El perdón personal. Y soltar esa vergüenza. Sí, pero ahí hay una gran brecha, Ivonne. Entre sentir esa sensación que... Es una cosa bien loca, siento yo, como en el inconsciente. De que crees que sintiendo culpa y vergüenza estás compensando el error o la falla. En lugar de verte como algo que sí, así sucedió por duro o crudo que haya sido. Así fue como lo realizaste. Pero estabas en un nivel de conciencia acorde a eso. Hoy estás en otro nivel, te valoras y te aceptas como estás ahora y dejas atrás eso que haya sido. Si lo puedes reparar, vas y lo reparas. O sea, si fue hacia alguien, vas y lo reparas. Si fue hacia ti, vas y te perdonas. Pero datiguearnos no, ni lo borra, ni lo equipara, ni lo anula, ni... O sea, sencillamente te hace más grande esa sensación de soledad o de separación o de miedo o de lo que sea que sientes como que estás cayendo en un abismo. Sí, es muy interesante ver que cuando uno habla de trauma, uno piensa siempre el trauma de lo que a mí me pasó. Pero también hay trauma por haber dañado a otros. Entonces, y de igual forma, nos toca, como tú bien dices, hacer una reparación. Tal vez ya no puedo porque la persona murió o ya no tengo contacto. Pero uno puede crear rituales tan hermosos de ofrenda y decir, ok, voy a compensar esto con esta otra acción y me voy a voluntariar para ayudar a los ancianos, a los animales. Voy a hacer esto desde el espíritu de la reconstrucción de esto. Y si fue algo que me pasó, como hablamos de una violación, algo tan terrible y fuerte, igual yo tengo la capacidad de reconstruirme a mí misma y dejar de ser víctima del ataque y de la persona que me atacó. ¿Verdad? Pero la vergüenza nos hace separarnos y desconectarnos. Entonces, muy importante también, a veces no son vergüenzas tan grandes, Carolina, o por eventos tan significativos, pero vivimos con una vergüenza. Vergüenza de los muslos grandes que tengo, vergüenza porque la rosca se me ve cuando me doblo aquí hacia este lado, vergüenza porque me comí el pastel de chocolate, o sea, de verdad voy a vivir en un estado perpetuo de vergüenza. Me voy a avergonzar de lo que hago y de quién soy. Son preguntas profundas que vale la pena hacerlas. Y podrán venderte cuando eres niño, como que la vergüenza es algo que mereces sentir por no estar haciendo lo que te están acatando que hagas. Sí, a veces es como una llamada de atención, una niña que puede estar con una falda y moviéndola de un lado para otro, así como que fuera bailarina de can can y enseña el calzón. Y la mamá le dice, ay usted, baje eso, no sea exhibicionista. ¡Bum! La niña que estaba en plena expresión y no estaba pensando absolutamente nada malicioso. Y la mamá en deseo de protegerla también, si tú lo quieres ver así o enseñarle una forma de comportarse o el lugar donde te levantas la falda o no, lo hizo tal vez en una forma inapropiada. Entonces la niña le da vergüenza ahora esa expresión. Fíjate que lo ves ahora con la media social y los videos y todo, hay gente que no la pones enfrente de un video y otras que por cualquier cosa se ponen enfrente de un video, pero tiene mucho que ver con, tengo vergüenza de cómo soy, me da pena, me da vergüenza cómo me voy a oír, yo no sé. Pero el punto es que tenemos que ver cuáles son nuestras vergüenzas, porque las vergüenzas nos separan. Es de lo más tóxico que hay. Es de lo más tóxico. A veces nos da vergüenza que nos reconozcan algo importante en forma pública. Por el no merecimiento, Ivonne. Claro. Y nos da vergüenza ser el foco de atención en vez de… y cuesta. Yo estuve en un entrenamiento cabal de la luz y de la sombra con Debbie Ford y había un ejercicio en donde todos tus compañeros te ponían ahí en el… en el… en frente de todos, en un escenario. Y tus compañeros empezaban a decirte uno a uno, pasaban enfrente de ti, en forma pública. Todos estaban oyendo lo bueno, primero físicamente qué les gustaba de ti. Luego de tu personalidad, luego del impacto que habías tenido en el grupo a través del entrenamiento. Y te digo que a veces es más fácil aceptar los insultos o las malas caras, como que hay ya una curva de aprendizaje ahí. Porque estamos más alituados a eso. Aceptar que un hombre se pare enfrente de ti y te diga es que me fascina o que te diga eres increíblemente sexy. Enfrente de todos. Es como ¡ay! Sácame de aquí. ¡Ay! Muchas gracias, pero ya me voy. Y tú lo ves cuando a uno le dan un piropo y te dicen, ¡ala, qué linda se ve! ¡Ay, sí, pero yo anoche dormí re mal! Tengo unas ojeras. En vez de decir, ¡gracias! ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son mis vergüenzas? Esto es una pregunta maravillosa porque tal vez no ocurrió o no recuerdo algo terrible en mi vida, pero hay que ver que hoy me da vergüenza. Eso me separa de mí. Ese es un buen punto para empezar, Ivonne. ¿Cuáles son mis vergüenzas? ¿Cuáles son mis culpas? ¿Cuáles son mis culpas? Exactamente. ¿Qué me debo perdonar? ¿Qué me quiero perdonar? ¿Cuáles son mis exigencias? Habla de mi carencia. Sí. Yo cada vez más practico el dejar ir. Es una práctica rigurosa porque requiere, yo le digo, padre, no sé qué hacer con esto, yo te lo entrego. Lo que tenga que quedarse se queda, lo que se tiene que ir se va. Estaba leyendo una frase que, según el libro que estoy leyendo, yo nunca lo había escuchado, es la última frase que Jesús dijo cuando lo empezaban a crucificar. Y él dijo, padre, comando mi espíritu a ti. Entonces, esa frase a mí me ha tocado como pocas. Y cada vez que entro en incertidumbre, cada vez que entro en la desconexión, en el temor, en la duda, en el desencanto, en la angustia, o sea, todas las emociones que como seres humanos sentimos. Yo le digo a padre, comando mi espíritu a ti. ¿Qué quiere decir eso? Mi espíritu está en los brazos de él. Mi espíritu está en su orden divino de las cosas. Entonces, lo mismo es con la vergüenza. Lo mismo es con la desconexión de las partes de mí que no tengo conectadas, que no logro ver. Yo todo lo pongo en oración y digo, padre, esto es lo que yo quisiera, quiero reconectarme, quiero amarme, enséñame el camino, ábreme las puertas para ir entendiendo cada vez más el significado de amarme, de respetarme, de honrarme. ¿Eso habla de rendición, Ivonne? Claro, es una rendición. Porque creo que mientras más jóvenes somos, más queremos controlar todo. Cada vez más queremos controlar los desenlaces de nuestra vida. Entonces, yo lo he visto, fíjate, esto es muy importante porque creo que sí tiene un impacto en sentirnos solos cuando nos decepcionamos que los resultados que tanto hemos trabajado por no suceden. En todas las modalidades que yo me he entrenado y las muchas más que cada vez encuentro nuevas, maravillosas en el planeta. Creo que todas las modalidades son válidas, todas las modalidades tienen algo excepcional. Sin embargo, yo he visto mi propia actitud al acercarme a estas modalidades y desde qué lugar me acerco a quererlas aplicar. Y muchas veces es porque queremos componer algo, queremos arreglar algo en lo que estoy desarreglado. Quiero completarme en algo en lo que no estoy completo. Es como usamos las modalidades de sanación como algo para componer algo que no tengo, pero porque yo necesito otra cosa. Entonces, si yo compongo estas creencias negativas que tengo, entonces yo voy a poder tener abundancia. O entonces yo voy a poder tener una pareja. Esto es muy condicionado a lo que yo creo que yo quiero y necesito. Poco a poco voy entendiendo que las modalidades de sanación deben ser aproximadas desde esta rendición, desde una rendición profunda para que se vaya lo que se tiene que ir y se quede lo que se tenga que quedar. Sí, esa rendición habla de aceptar las cosas como las viví en el momento que las viví, sin quererlas ya modificar, como tú bien dices, y el darme el permiso, Ivonne, de empezar de nuevo. Claro, pero empezar sin manipular. Claro. Sin querer arreglar las cosas en una forma en la que a mí me ha sentido. Si no es, ok, yo quiero sanar esto, ¿por qué quiero sanar esto? Porque yo quiero estar cada vez más consciente. Quiero estar más cerca del padre. Quiero reconectarme más con la vida y conmigo y vivir de una forma bondadosa. Pero no porque quiero la pareja, no porque quiero más abundancia, no porque quiero... Porque son esos condicionamientos que esos son los mismos condicionamientos que interrumpen lo que quiero. No sé si hace sentido. Pero viene entonces esa decepción. Yo ya fui a 20 mil terapias. Ya aquí me habían prometido la luz de las estrellas. Ya hice todo. Paso A, paso B, paso C. Lo ves con libros como El Secreto, maravillosos. Pero son como 90 pasos. Y la gente dice... Yo he visto gente que lo agarra así como de tarea. Y después se decepciona porque no logran el resultado que quieran. O no lo logran con la consistencia que lo necesitan. Que viene del error de creer que sabemos que es lo mejor para nosotros. Así es. Y de querer manipular y lo hacemos con el objetivo de manipular. Entonces nos sentimos solos de Dios. Sentimos que Dios nos traicionó, que el universo nos dejó caer. Pero no funciona así. No funciona así. Funciona desde una entrega, una rendición y es una práctica. No es fácil porque el ego siempre está ahí metido, ¿verdad? Pero veo que tenemos que ir a corte antes de que Judit nos dé... Nos dejes solas, hablando aquí solas. Sí. Y el secreto va a estar para facilitar esa tarea, Ivonne, el dejar de ponerle el tinte de bueno o malo. Así es. Entonces, si aspiramos a la neutralidad, va a ser más fácil el poder ser objetivos y soltar, dejar ir. Eso facilita el camino del autoperdón. Así es. O del perdón hacia alguien que interpretamos que nos hizo daño. Claro, es la neutralidad de saber que si alguien me hizo daño es porque estaba en un momento en su vida o estaba desconectado, la persona se sentía sola. Pero es esa compasión de volverme a conectar con la vida, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hacer la pausa entonces. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología y terapeuta, Ivonne Richards. La anatomía de la soledad es el tema de hoy. Judith nos sugiere como contenido hoy un programa que es un audio, Sentirse Bien Solo, un audio de Palabras al Aire entre Pepe Banderas, una conversación entre Pepe Banderas y Alejandra Llamas, Sentirse Bien Solo. Si ustedes lo quieren, por favor, me envíen la palabra contenido al 5511 9890 y en Facebook también pueden descargar el link, Carolina la mujer de hoy, ahí estamos en Facebook. A esos dos espacios pueden también plantearnos sus dudas, comentarios en relación al tema que estamos teniendo hoy con Ivonne Richards. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer, la mujer, la mujer de hoy. Y ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología y terapeuta Ivonne Richards. La anatomía de la soledad es el tema de hoy. Nos has descrito la sintomatología, Ivonne, nos has dicho los tipos de soledad. No sé si todavía hay otro tipo de soledad dentro de lo que has descubierto en tus aprendizajes o si nos pudieras hablar ahora sobre algunos ejercicios o algunas propuestas para esta toma de conciencia y ver cómo, como bien dijiste hace un rato, de manera asertiva empezar a transmutar todo esto. Porque en ese afán de no sentirnos solos, acudimos a cualquier cosa desde la compañía a través de la música, los libros, personas que no nos hacen bien, la televisión, exceso de ejercicio o cualquier otra cosa con tal de anestesiar. ¿Cuál sería la forma asertiva? ¿Qué ves tú que ha funcionado más con tus pacientes para ayudarlos a salir de esa sensación de soledad? Ivonne, ¿estás por ahí? Aquí estoy, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ok. ¿Qué les recomiendas tú a tus pacientes para ayudarles a salir de esa sensación de soledad? Fíjate que el primer paso que, primero es distinguir el momento de desconexión, creo que es importante, no siempre se logra identificar, pero vale la pena hacer una revisión de en qué momento me desconecté. ¿Fue cuando perdí a esta persona? ¿Fue cuando cambié de trabajo? ¿Fue cuando, no? Porque hay etapas, ¿no? Hay personas que han estado desconectadas por años y hay personas que se han desconectado hace poco. El asunto es decir en dónde me desconecté y qué es lo que me mantiene desconectado. Creo que es una pregunta válida, ¿no? Y si yo quisiera conectarme, ¿cómo me conectaría? ¿Cómo me volvería a conectar? Siempre, yo empiezo por la parte interna, ¿no? Creo que la desconexión de lo externo y de la vida se debe a que hay una desconexión interna. Entonces, hay que empezar por adentro. ¿Cómo empezar por adentro, aparte de identificar en dónde me desconecté? Creo que es ver sobre qué me siento vacío. Me siento vacío de otras personas, me siento vacía de amor, me siento vacía porque no he superado algo. Tenemos que identificar de qué me siento vacía. Pero yo empiezo realmente dándoles una meditación que se llama, es una meditación o una sesión sanadora de reconexión con Dios. Esta es una meditación que está diseñada para llevarnos en un viaje tranquilo, para volver a entrar en esta conexión con Dios, porque es ahí donde tenemos el principal mecanismo de desconexión. Entonces, cuando he encontrado gente que se siente muy deprimida y muy sola, trabajamos con esta meditación una vez al día y por 21 días. Y es maravilloso como a través de sin esfuerzo, es una meditación muy suave, son solo 23 minutos, entramos entonces en una nueva etapa de donde entra la paz, entra la tranquilidad, entra como decir un aire fresco en un cuarto que estaba encerrado. Esto es algo muy concreto, esto es algo muy concreto por hacer, ¿no? Luego, ah bueno, esta meditación está en mi sitio web, está en mi tienda, si alguien la quiere revisar y ver más de qué se trata, ahí lo pueden encontrar. ¿Qué nombre tiene? Se llama Sesión Sanadora de Reconexión con Dios. Ok. En mi Facebook, Ángeles en la Casa, ahí la vamos a publicar el enlace también, por si alguien lo quiere ver. Ok. Esto es algo muy concreto para hacer. Luego, es muy importante la coherencia. Necesitamos conectar nuestra alma con nuestro corazón, con nuestro cuerpo físico. Entonces, necesitamos crear coherencia entre lo que deseamos, nuestras acciones, entre lo que decimos y nuestros valores. Entonces, mucha de esta desconexión viene porque digo una cosa y hago otra. Y porque el tipo de palabras que yo utilizo son para perpetuar esta desconexión. Entonces, cuando me siento solo, vale la pena y necesitamos revisar y actualizar quién soy yo hoy. Porque a veces esta desconexión sucede también porque no ha habido una actualización. Sigo funcionando con valores que ya no me dicen nada. Y hacer conciencia de esto es muy importante. ¿Quién soy yo hoy? ¿Qué necesito yo hoy? ¿Cómo quisiera que mi vida se desencadenara de aquí en adelante? Estas son preguntas válidas, especialmente después de que han habido pérdidas, después de que han habido divorcios, después de que han habido cambios importantes en la vida. Y cambios de edad, etapas en la edad también. Entonces, hoy por hoy, tal vez lo que era tan importante para mí antes de controlar y de querer y de empujar y de jalar, ahorita mis valores han cambiado a soltar. Que era lo que yo te decía. En mi caso, ¿no? Que ahora cada vez más voy como más a rendirme. Entonces, eso es algo muy personal. Pero si yo no estoy atenta, yo puedo seguir funcionando en el jalar, poner, quitar, controlar, armar, planear, pero eso a mí ya no me llena, me desconecta. Entonces, hacer este tipo de revisión, hacer, es como en una computadora, no sé si has visto cuando uno no hace una actualización de un programa, la computadora empieza a trabarse. Y empieza a ponerse lenta. Lo mismo nos sucede a nosotros, si lo queremos ver en una analogía bien concreta, ¿verdad? También, yo soy muy partidaria del movimiento físico. Entonces, es muy importante, por ejemplo, las prácticas como Kundalini Yoga, en donde hay una integración del movimiento con la respiración y el sonido. Porque en esa suavidad de movimiento y en esa oxigenación y en el sonido, yo empiezo a conectarme a tierra, adentro de mí misma. Empiezo a sentirme, a ser conciencia de mi respiración y de los movimientos de mi cuerpo. Lo mismo con todo lo que tiene que ver con toque, ¿no? Por ejemplo, los masajes, pero con propósito, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, y cuando hablo de movimiento también, crear actividades que podamos darles un significado de conexión. Entonces, por ejemplo, a quien le gustan los jardinarios, yo soy jardinera, a mí me encanta estar en la tierra con mis plantas, o al cocinar, o cualquier expresión creativa, es muy importante para sentirse menos solo. ¿Te recuerdas nuestro programa que tuvimos sobre cómo, a través del arte y de la expresión creativa, de cualquier modo, nosotros podíamos sanar trauma? Entonces, aquí estamos hablando de un trauma de desconexión, cuando uno se siente solo. Entonces, por ejemplo, si yo planto una planta, y al sentir la tierra con mis manos, y al echarle el abono, y luego colocarla, yo puedo ir paralelamente diciendo, yo soy esta planta, me estoy replantando. Y ahí puedo entrar en oración. Padre, que esta flor sea bendecida, y que yo sea bendecida, nos volvemos a plantar, volvemos al ciclo de la vida. Quiero renacer, y quiero echar raíces, y quiero ser feliz en donde estoy. Entonces, ahí empiezo a conectarme de nuevo. Ah, me encanta cocinar, me encanta hacer pasteles. Entonces, puedo empezar con la parte de la expresión creativa de hacer pasteles, y que nuevos pasteles, y que nuevos colores le pongo al frosting, y que yo no sé a quién le puedo ir a dar estos pasteles. Yo conozco unos ancianitos que nadie los va a ver, ay, a ellos les voy a llevar mis pasteles. Es decir, apinto, bailar, es una conexión maravillosa. Entonces, la expresión creativa, las caminatas creativas. Yo iba con mi celular, y a mí me encantan las fotos macro, ¿verdad?, donde uno puede acercar el lente a una flor y verla bien. Entonces, compré unos lentecitos que uno le puede integrar al celular, ¿no? Y aquí empieza la primavera. Entonces, aquí hay cosas espectaculares que voy viendo cada vez que camino a mis perros. Entonces, hoy habían estos árboles japoneses que solo florecen una vez al año. Ya están las flores botando sus hojas y se hacen aquellas alfombras de flores, ¿no? Entonces, apare con Milo, y entonces me agaché y me acosté en la tierra, y entonces tomé mi foto, y entonces yo le decía, Padre, Padre, gracias, y las toqué los pétalos y los olí. Es decir, hay expresión creativa a través de la fotografía, a través de la escritura. Todo lo que sea una expresión creativa, nos va a conectar de nuevo. Puedo bailar mi vergüenza, puedo bailar mi dolor, puedo bailar mi aislamiento, puedo, ¿cómo se dice?, purgarme a través de la danza, purgarme a través de la respiración, ¿no? Entonces, todas estas son modalidades maravillosas para conectarme suavemente. No vamos a entrar otra vez a hacer las cosas a la fuerza. No, sino es para conectarme. Ahora, otra forma increíble que yo, una no descarta a la otra, yo creo que son una secuencia de la otra, es ayudar a otros. Es ayudar a otros, ir a un orfanato a cambiar pañales, ir a cuidar animalitos, ir a una casa de ancianos, ayudar a la gente más necesitada que yo. Esa sí que es una forma de conectar en forma inmediata, ¿no? También hay que revisar los nos y los sí, ¿verdad? Yo no quiero decirle al público a todo, dígale que sí, porque a veces hay problemas de, digamos, de límites, ¿no? No quiero, hay gente que a todo le dice que sí, por eso está desgastada y desconectada, ¿no? Cada quien va a tener que usar su criterio cuando le toca decir sí y cuando le toca decir no. Pero muchas veces en el día recibimos regalos e invitaciones y no las vemos. Entonces alguien me puede invitar a una sonrisa, alguien me puede invitar a un café, alguien me puede invitar a participar en algo, alguien me puede invitar a algo, no sé. Pero cada persona debe estar atenta a estas invitaciones de la vida y me siento tal vez algo adentro de mí me dice que me encantaría ir a ese gimnasio o me encantaría ir a hacer una caminata larga o me siento llamada a algo. Esos son los llamados y las invitaciones que debemos honrar y seguir para reconectarnos de tanto decir que no a estas invitaciones de la vida y de Dios que nos desconectamos. Pero si empezamos a decir sí, esto es lo que siento, esta es una pista para mí para crecer, voy a ir por aquí, voy a hacer esto. ¿Sabes qué? Cuando yo me moví aquí a California, mi esposo viajaba mucho a Indonesia, entonces yo estaba aquí sola y no sabía, no conocía a nadie, las autopistas iban a no sé cuántas mías por hora. Yo venía de vivir en Puerto de la Cruz que te he contado, hicimos ese programa de donde yo vivía en el mar, el mar mis perritas y yo, así de simple. Entonces el mundo aquí se movía muy rápido y me sentía sola, me sentía muy ansiosa, estaba así como todo me hacía brincar, si alguien me hablaba yo brincaba, si un carro se me acercaba mucho porque era todo muy rápido. Hasta ir al supermercado no lo toleraba de tanta variedad, pero en una de esas ya habíamos comprado nuestra casa y tenía aquí una jardinera que me estaba ayudando a ver qué plantas íbamos a elegir y etcétera. Entonces yo necesitaba comprar macetas y dije, ok, y por donde yo vivo te vas a costar una fortuna. Entonces ella me dice, mire, hay un lugar en Oakland que venden lugares, venden macetas de todo tipo. Oakland es una ciudad que queda más o menos a 35 o 40 minutos de aquí. Bueno, dije yo, porque yo necesitaba una maceta como gigante, entonces me voy en el carro, así toda nerviosa y por el freeway, como te digo, de cinco filas y todo el mundo 80 millas por hora. Y bueno, llego al lugar. Ahí me apareció un lugar tan mágico porque era un lugar, había desde las macetas más gigantescas hasta la más pequeña, de la más lujosa a la más descuanchinflada. Polvoriento, gigante, habían afuera, adentro. Tú no sabes, yo ahí toqué, vi, me divertí, me fascinó ver los colores, los tamaños, me tardé horas. Y regresé más o menos cuatro veces porque ahí me sentía yo conectada con la vida en medio de las macetas de barro. Entonces no tiene que hacerle sentido a nadie, pero a ti sí. Y era a través de esa parte creativa, etcétera, que yo me empecé a reconectar y mi nivel de ansiedad bajó porque me divertí tanto viendo esa variedad. Y yo creo que los dueños eran, ellos eran asiáticos y eran así como malhumorados, pero me miraban ahí por horas un poco como ya raro, ¿no? ¿Qué es esta mujer navegando entre los corredores de, no? Pero fue fascinante, pero nos conectan. Hay experiencias y son muy particulares y es por esa parte que me voy yo. Nos debemos ir conectando suavemente a través de la expresión creativa, a través de la oración, a través de quitar cargas también. Tengo una meditación de soltar cargas también. Es que tú decías ahí, Ivonne, hace un rato, esa integración o congruencia entre mente, alma y cuerpo, todo lleva a esa reconexión. Porque el cuerpo, ahí está la mente, ahí está el corazón, ahí está todo dentro de nuestro cuerpo físico. Y el cuerpo, de lo que yo he aprendido, es que su máxima capacidad que tiene el cuerpo es el amor hacia mí y hacia otros como una extensión mía. Entonces, cuando yo me empiezo a sentir reconectada con los demás, empiezo a sentir vida, empiezo a sentir alegría, empiezo a sentir paz, empiezo a sentir completud, empiezo a sentir satisfacción. O sea, todas las cosas que tanto anhelamos, que a veces nos confundimos y creemos que vienen de fuera, resulta que es desde dentro donde se van a generar. Y el cuerpo, en ese sentido, está a nuestro servicio. Es el vehículo que nos puede ayudar a reconectar todo eso. Porque con las caminatas, como tú decías, con todas las experiencias creativas que podemos hacer a través de nuestras habilidades o talentos, con ese baile o el movimiento del cuerpo. O sea, todo eso es la forma de sentirnos vivos. Porque desarrollamos una capacidad de desconexión. A mí me llama la atención, por ejemplo, la gente que come muy picante, pero así muy picante, o que toma muy caliente. Digo yo, ¿cómo no les duele? O sea, ¿cómo no se queman? Pueden agarrar las tortillas, por ejemplo, hirviendo y las pueden sostener en la mano. Y tú decís así, ¿cómo le hacen? Pero es parte de esa como anestesia, desconexión o porque el dolor llegó ya a un clímax donde ya no sientes eso. Donde te hacen desensibilizado, ¿verdad? Así es. Porque sí, ¿cómo no sentir? ¿Cómo no sentir dolor? ¿Cómo no sentir en nosotros mismos? Entonces, imagínate proyectado hacia los demás, ¿verdad? Es muy interesante lo que tú propones de pensarlo, ¿no? Sí, esa desensibilidad física, ¿no? De siento mis partes o no. Por eso los masajes son muy importantes. Yo recuerdo que en Venezuela, yo sé que no tenemos que ir a comerciales, etcétera, pero en Venezuela, que yo estaba así como tan afectada del cambio y todo, fui a un masaje. Y la mujer me pasó la mano por los muslos. Y yo decía, pero ahorita que lo pienso, ¿hace cuánto que yo no me toco los muslos? O solo para rasurarme y pasarme el jabón rápido, pero no ese toque en el cuerpo. Entonces, es muy importante tocarlo en nuestro cuerpo nosotros mismos. Cuando nos estamos bañando, nuestros pies, dar gracias por cada dedito. No solo en automático, ¿no? De ir bañándonos y limpiándonos, ¿no? Sino el disfrute del toque personal también. Y la gratitud de tenerlo, ¿verdad? Claro, exactamente. Y ahorita, para irnos ya a la pausa, solo te quería hacer el comentario, Ivonne, donde a nivel de masajes, no solo es este del placer, de quíteme la tensión o, ay, qué cansado estoy, sino que hay también masaje para desbloquear. Hay técnicas. Por ejemplo, el Oichi o el Cairo Healing son espacios donde los especialistas, cuando te dan un masaje de esos y te están desbloqueando emociones porque en el cuerpo están grabadas. Entonces, también es importante, ayuda mucho. Así es, así es. Tai Chi y Qigong también. Sí, pues vamos a hacer una pausa ahorita, Ivonne, y al regresar me gustaría, por favor, que atendiéramos la fase de preguntas. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer, la mujer, la mujer de hoy. Ya de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología y terapeuta, Ivonne Richards, la anatomía de la soledad, es el tema de hoy. En las preguntas, dice esta primera pregunta, yo quiero eso, que el amor llegue a mi puerta. Estoy separada, tengo enamorados y de un día para otro se van ni se despiden. ¿Qué hacer en este caso? Otros, lo que proponen es sexo y no quiero eso. No me siento sola a un trabajo, estoy culminando una maestría, pero esto del amor me ha costado. Bueno, yo como decía anteriormente, veo que el rendirnos en algo que parece tan importante es vital, porque yo pienso que en este caso cuando algo es tan importante y la persona quiere su pareja, pero tiene una vida llena también en otros aspectos. Yo entro en oración, eso es lo que yo haría, y entregar a Padre a la fuente divina, al universo, como lo quiera llamar, y crear una oración de decir, Padre, trae al hombre que va a amarme, respetarme y con quien yo puedo crear juntos una relación funcional. Hay un momento en el cual no podemos controlar más lo que quisiéramos que sucediera. Esta señora me encanta ver que está muy clara, sabe muy bien distinguir el tipo de hombre y el tipo de demanda que este hombre trae, y ella puede distinguir bien estos aspectos, ¿verdad? No está vulnerable a aceptar a cualquier persona. Y los hombres que se van, es un regalo que se van, porque no tenían por qué quedarse. Lo importante aquí es no perder más tiempo, no sentir que usan de su tiempo, de su ilusión. Entonces, yo entraría en oración y pediría por la pareja ideal, y en su corazón sostener esta intención sagrada y maravillosa de querer compartir su vida con una persona que sea de alto calibre, como yo le llamo, ¿no? Una persona respetuosa, amorosa, funcional, emocionalmente estable, íntegra. Entonces, cuando uno sostiene estos deseos y en la mañana usted le dice, Padre, gracias por mi pareja, ya existe, ya camina por el planeta, gracias. Ahora, envía a tus ángeles a arreglar todo para que nos podamos encontrar en tu orden divino. Yo llamo en los momentos, digamos, donde hay, yo siento que algo está obstaculizado, algo es difícil, o en donde veo un problema o cierto caos, yo llamo al orden divino y le digo, Padre, que tu orden divino se establezca en esta situación. Lo mismo puede usted hacer. Yo creo que todo es muy difícil si no ponemos en la ecuación a Dios, o a la fuente, al universo, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Y como ella no se siente sola, es maravilloso, está en una posición hermosa de pedir algo sin desesperación. Claro, no es lo mismo, ¿verdad?, que estar desesperado. Y ahí digo yo, Ivonne, algunas cosas, lo bonito, como tú le dijiste, es que sabe qué es lo que no quiere para su vida. Así es, lo tiene bien identificado, entonces eso es una gran ventaja. Claro, no se va a ir con cualquier cosa, pues, yo tengo hambre, cualquier cosa me la quita. No, 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 no. Entonces, agradezcales, ya le dijiste tú, agradezcales que se vayan, porque mal harían quedándose. Y usted mal haría relacionarse con alguien que tiene esa vibración o esas intenciones. Fíjate que yo, después de mi divorcio, cuando ya me sentía lista de volver a amar a un hombre, a abrirme a la posibilidad, yo empecé a hacer cartas de amor. Y yo le escribía a mi pareja cartas de amor. Y esas cartas de amor se las entregué a mi esposo el día que nos casamos. ¡Ay, qué bonito! Sí. ¿Por qué? Porque ya existe, ya está. Solo estaba pendiente el nombre. Perdón, sí, claro, solo era, yo le decía, amado mío. Y le escribía. Mis cartas de amor y le compartía cosas mías y lo que quería construir con él. Todo eso lo escribí. ¿Tú ya escribiste un libro, Ivonne? Esa es la pregunta del millón. En esas estoy, pero ya estoy, bueno. Alá, pon un capítulo donde pongas eso, porque ves cuánto vacío hay en el área de relación de parejas, Ivonne. Sí, sí, sí. Eso es como una linda forma de decreta. Ahorita estoy escribiendo, sí, un curso, estoy escribiendo un curso del divorcio para ayudar a las personas a navegarlo lo mejor posible. Pero esta historia es muy linda porque yo sabía y leía muchos libros de poemas de amor. Me acuerdo de Gustavo Adolfo Becker y de varios autores de los poemas de amor. Y yo en voz alta los leía, pero se los leía a él, en donde sea que estuviera. Y yo leía, Alfonsina Storni, era una de mis favoritas también para los poemas. Pero el asunto es que yo leía los poemas, escribía cartas de amor y entraba en oración y le decía, Padre, cuando tú creas que es el momento y la persona adecuada, estoy lista. Qué bonito. Ese capítulo, titúlalo Me abro al amor. Qué lindo. Ay, qué lindo. Sí, porque. Gracias, Carolina. Imagínate cuando no estás, uno cree que está listo, puede ser, no sé si este sea el caso de la chica que nos escribió, pero en el fondo no estás del todo abierto al amor porque tienes otra pareja y esa pareja actual puede ser tu trabajo, pueden ser tus estudios, pueden ser tus papás, pueden ser tus hijos, pueden ser tus amistades, o sea, puede ser otra cosa, puede ser el dinero. Y cuando nosotros no creamos, no abrimos ese espacio, ¿cuál pareja va a llegar? Claro, entonces es maravilloso empezarlo a abrir así sin forzar las cosas. Claro. Sin forzarlas. Y cuando ella dice, quiero que el amor llegue a mi puerta, usted le puede pedir a Padre, le puede decir, amado Padre, amado Universo, como usted lo quiera dirigirse a él, ¿verdad? Envíame a la puerta al amor. Ahora, ya el universo interpreta cuál será la puerta, pero igual, no importa, pero es el concepto, el que usted está, que es sin esfuerzos, que es en un momento inesperado y ahí está. Y otra cosa que ustedes han dicho aquí en el programa, Ivonne, es si tenemos idea de qué requisitos le estamos poniendo a esa pareja que añoramos o que deseamos llegue a nuestra vida. Y luego es si nos estamos dando ya nosotros, si somos ya nosotros para nosotros mismos, esa pareja ideal. Así es, así es, pero es igual, es bajo el deseo de manipular, de lo que creemos que es. Yo sí tenía una idea de ciertas características o ciertas afinidades que yo sí necesitaba. En ese estaba un hombre de integridad, por ejemplo. O sea, para mí la integridad era básica. Entonces, sí es una de las, como la señora bien nos dice, yo no es sexo lo que quiero nada más. Entonces, sí tenemos derecho a decir, ok, esto es aceptable y esto no, pero dentro de ese marco general, saber qué padre nos va a mandar a la persona adecuada y yo la voy a crear desde esta receptividad. Desde decir, ok, estoy lista, me voy a listar para esto, me voy a preparar. Ok. Porque es un camino de dos vías, ¿verdad? Queremos aquel tipazo, pero entonces yo también tengo que ser esa tipaza. Sí. ¿Qué es lo que yo voy a dar en la relación también? Total. En la siguiente pregunta, Ivonne, dice, buena tarde, buen programa, me encanta, aprendo mucho. Cuando yo era pequeña me hacían bullying, yo era muy morenita, tenía los dientes muy grandes. En la escuela me decían cara de caballo. A mis 15 fui violada y hoy en día no me gusta tomarme fotos, mucho menos videos. Todo me da vergüenza cuando voy a talleres o a reuniones, trato de sentarme hasta atrás para que no me hagan preguntas o me tomen en cuenta que me aconseja. Gracias, saludos y bendiciones. Claro, aquí toca entrar en un tratamiento profundo de amor personal en el cual hay que integrar estas partes que creyeron lo que le dijeron. Porque ese es el peligro del bullying, hacer de menos a otro, pero lo importante es que usted ahora cambie esa historia. Ahora, tenemos creo nosotros un programa de amor personal, pero creo que todo empieza por pequeños pasos. Uno es, por ejemplo, empezar a verse en el espejo, a los ojos y ver su grandiosidad, aceptar ver su belleza, tocar su piel y dar gracias por sus dientes grandes, por su piel morena, por no sé si tiene sobrepeso o es muy flaca, no lo sé. Pero empezar a atreverse a amarse y sostener esa intención en el corazón y decir, padre, enséñame cómo amarme y cómo aceptarme y cómo dejar esta vergüenza que me paraliza y no me permite vivir mi vida plenamente. Entonces, todo empieza con una intención de querer dejar ir y cambiar esta vergüenza. Entonces, claro, la intención debe ser seguida por acciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted se sienta en la fila hasta atrás, siéntese en la siguiente vez dos filitas adelante, no hasta adelante, pero no tan atrás. Hablarse palabras de amor. Yo me amo, yo me respeto, yo me acepto completa y profundamente. Yo elijo vivir mi vida sintiéndome orgullosa de quien yo soy. Ese tipo de diálogo interno es importante empezarlo a manifestar. Yo siempre estoy a favor, pero pues esa es mi profesión. Yo soy terapista, yo siempre creo que los procesos terapéuticos nos ayudan a acercarnos a nosotros mismos, a enamorarnos de nosotros mismos y de quitarnos este bagaje de vergüenza, ¿no? Pero yo la quisiera invitar a que entre a mi sitio web que es www.tocandocielo.com y usted puede ir y ver en mis blogs, hay muchos artículos de cómo restaurar ese amor personal. Son artículos de blog, son gratis y en mi tienda pues sí hay meditaciones de reconexión, ¿verdad? Con la luz, con usted misma, pero es un viaje de amor. Es bellísimo en donde usted está porque al reconocer esto tiene un camino maravilloso de a volverse a amar y de verse desde los ojos suyos, no los de los demás. Claro, porque ahí la crueldad con que otros nos vieron y lo que nos dijeron nos llevaron a complejarnos porque lo creímos, porque eso hace, aceleró como la separación. Y yo le digo de porque usted es muy morena, Dios santo, sabe de los grandes beneficios que tiene de ser morena, es que se arruga muchísimo menos. Todo tiene ventajas y todo. Nosotros estábamos con un grupo de amigos hablando sobre la belleza y cómo es de relativa y cómo alguien puede ser físicamente hermoso, pero puede ser como un espejismo. Y cuando empieza a hablar o los puntos de vista o la energía que emana ya no es atractiva a la persona. Igualmente alguien que uno podría considerar en estándares de belleza feo o fea, que también es un término muy relativo, pero es el encanto, es la personalidad, es el que están bien adentro de su propia piel, se sienten bien. Entonces eso es muy atractivo. Entonces esto de la atracción y de qué tan feo soy o no es absolutamente relativo, pero lo importante es cómo se ve uno a uno. Sí, porque le estamos dando mucho peso a los estándares de belleza y cuando ella habló de sus dientes, sabes en quién pensé, pero en automático, en Freddie Mercury. No sé si tuviste la oportunidad de ver la película, que el hombre se echó, al actor hizo un papel espectacular y todos los procesos que tuvo que pasar para parecerse bastante al original, ¿verdad? A Freddie Mercury, porque lo estaba representando y él mira el éxito que tuvo. Claro, pero vamos entonces a que a la señora que nos llama, qué linda que nos pueda llamar, diciéndonos lo que siente, porque ese es el primer paso, saber y aceptar que tiene estas vergüenzas, ese dolor de la opinión de alguien más. No es suya, es de alguien más, pero usted la adoptó. Esto se llama un imprint, una huella que alguien dejó en usted, pero se pueden borrar las huellas, se pueden borrar estas huellas y entrar en un camino de amor personal. En donde usted puede, por ejemplo, adquirir libros sobre el autoestima, porque estos libros ofrecen muchos ejercicios muy valiosos, un entendimiento más profundo de lo que es el amor personal y la imagen personal. Entonces, hay muchas librerías en Guatemala, hay muchas, lo sé yo, que ofrecen estos recursos y libros maravillosos sobre el amor personal, por ahí empiece y con la intención y la oración. Ok. Ay, Judit, préstemela. Ivonne, como siempre, se nos acabó el tiempo. Sí. Disfruté muchísimo tu compañía, tu enseñanza, hoy a través del tema La Anatomía de la Soledad. Así que para quienes nos escucharon y estén interesados en estar en contacto con Ivonne Richards, donde pueden contactarla en su página de internet www.tocandocielo.com o en Facebook la encuentran como Ángeles en la Casa. Nuevamente, Ivonne, gracias por tu sí a esta entrevista. Gracias a ustedes. Aquí siempre feliz de poder compartir. Que estén bien. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuelvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.